El estado de excepción, el estado de excepción. Después de seis meses, volveremos a las playas. Con una nueva realidad. Y lamentablemente, la basura también será parte de ella. En el Día Mundial de la Limpieza de las Playas. En NIRSA, junto a Real y la comunidad, hicimos un pacto. De acciones concretas. Asistimos voluntarios de NIRSA que junto a la Dirección del Medio Ambiente del Municipio de Guayaquil, El GAT Parroquial, Pozorja, la Fundación de Rehabilitación y Comuneros del Sector. Recogimos 1.270.4 libras de basura en solo 3 kilómetros. Para concientizar que esta no sea nuestra nueva normalidad de las playas. Súmate. Limpia. Cuida.